Así hicimos este video. Caminamos mucho. Esto no salió. Peligros que nos enfrentamos. Confundidos. Yo toco lo que quiero. Caminar más y más. Más confundidos. Bien concentrado. Nos llueve todo el día. Aprovechando que dejó de llover. Es difícil sin conteo. Una, dos, tres. Y mi corazón al día te olvido. Va, una, dos, tres Una, dos, tres Es que no se siente que va adentro el dolor Una, dos, tres Y mi corazón a ti ya te olvidó Tú ya no existes En el mañana lo tuyo terminó